Vimos bien con el equipo, gracias al profe Granda, con la gobernación de él, pudimos ganarnos y gracias al profe que la semana entrenamos dos veces a la semana. Yo pensé que pudo concretar porque en mi primer tiempo estuvo duro concretar un gol. Gracias al profe Granda salimos a la cara de afuera y le dio otra táctica y salieron los goles. Angelo, un gran jugador. Has reforzado a muchos equipos a lo largo de toda la historia del amateur league. Siempre te convocan. ¿Tú cómo te preparas? Yo me preparo, ahorita estoy entrenando con el profe Granda y ahí en la cacha también entrenando casi todos los días, de noche. Me siento bien con la profesión de Pérez y que me convocó este equipo, te dando lo mejor mío, lo que tengo que dar, demostrar. Listo, Angelo. ¿A quién le dedicas este triunfo? A Juventus y a mi esposa que está ahí, el profe Granda que me ha dado un visto bueno conmigo. Muy bien, Angelo. Ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Allá, por favor. Abajito, abajito. Bien, señores. Llegamos a la parte final de esta transmisión deportiva con la victoria de Juve y dos tantos por uno. Bueno, entonces es Angelo, el jugador del partido. Gracias a todos que han hecho posible esta transmisión.